Sí, la verdad que por una cosa de recuperar la fecha del martes pasado, donde tuvimos que prestar el gimnasio para el acto patriótico el 21 de mayo, nosotros vamos a jugar nuestra competencia este martes, vale decir mañana, el miércoles y el jueves. Es la fecha que corresponde. El día miércoles se recupera la fecha del martes pasado y el calendario de martes y jueves sigue tal como está previsto. La verdad que también nosotros tenemos la cooperación de los monitores de los talleres que se están desarrollando en el gimnasio cubierto, vale decir el de Zumba, que es desde las 20 a las 21 a 30 horas, y el taller de básquetbol que tiene el profesor Miguel Leal de las 21 a 30 a 23 horas, y eso se traslada para este miércoles por una sola vez al gimnasio del Colegio Santa Cruz, que gentilmente nos han cedido el espacio para nosotros poder recuperar la fecha, y también indicar que nuestro campeonato concluye el día 6 de junio, la apertura, también por un tema de poder terminar antes del inicio de la Copa América, que nos tenían preocupados los jugadores, los delegados por ese tema. También conversando con el presidente del canal laboral, nos cedió el día viernes y sábado 5 y 6 para que terminemos nuestro campeonato y nosotros le cedimos los días martes y jueves posteriores. Así que, como ustedes saben, nosotros como equipo de trabajo estamos desarrollando la actividad de esa manera y con aporte tanto del Consejo Local de Deportes Gimnasios y los entes correspondientes a los talleres y campeonatos que se están desarrollando.